Muchas gracias, Janet. Y como ya le adelantaba, malas noticias allá al sur de Saltillo, justo en la zona en la que se presenta este encharcamiento o inundación en la colonia Guayulera. Esta tarde, antes de que cayera la lluvia, autoridades reportaron el hallazgo del cuerpo de una persona sobre el arroyo que cruza por esta unidad deportiva La Maquinita, presuntamente arrastrada por la corriente de las lluvias de la semana que está por terminar. Te saludo con gusto, Estefanía. Cuéntanos los detalles de este hallazgo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Iván. Bueno, pues la tarde de este sábado se registró una movilización policíaca, esto a espaldas del centro deportivo La Maquinita, el cual se ubica sobre la calle Felipe Berriozábal y casi su cruce con la calle Ramos Ariste de la colonia Guayulera, donde se registró el hallazgo de una persona del sexo masculino. Lo que comentaban las autoridades es que uno de los peatones que iba por este sitio alcanzó a ver el cuerpo de esta persona. Al momento de querer bajar para auxiliarlo, se percató que el cuerpo ya estaba en estado de descomposición, por lo que dio aviso a las autoridades al sistema de emergencias 911 y pues de inmediato se trasladaron unidades de la policía municipal, quienes fueron los encargados de confirmar esta situación y pues posteriormente dieron aviso a los elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes pues señalaban que contaba con varias lesiones, las cuales pudieron ser provocadas debido a que pudo ser arrastrado por la corriente de agua debido a las últimas lluvias que se registraron al sur de la ciudad, pero pues estas lesiones ya serán, bueno, se determinará la causa de la muerte mediante la necropsia de ley. Sin embargo, pues hasta el momento el cuerpo no ha sido identificado, por lo que también las autoridades están a la espera de que arribe o acuda algún conocido, algún allegado de esta persona para pues poder identificarlo y poder entregar el cuerpo. Y que estará también al pendiente en fechas recientes, no se ha dado el reporte de desaparición de alguna persona, al menos aquí en Saltillo, habría que estar ahí al tanto, vamos a estar al tanto de lo que sucede en las próximas horas. Si surge alguna otra incidencia, Estefanía, causa también de las lluvias, sobre todo en este tramo tan peligroso que se ha vuelto en los últimos años, ya no es la primera vez, hay que resaltar, no es la primera vez que sucede este tipo de situaciones ahí, justo en esta zona de la maquinita. Te agradezco, Estefanía, cualquier información que surja, te agradeceremos que nos las hagas llegar, que tengas buena jornada. Claro que sí, muy buenas noches, seguimos al pendiente.